Hola señora Mínguez, en primer lugar darle la bienvenida, simplemente quería preguntarle que si tras haber perdido cuatro elecciones en un año con su mujer imputada por tráfico de influencias o su hermano investigado por corrupción, ¿cuál es el motivo que tienen ya para que el presidente no dimita? Muchas gracias. Yo creo que pronto te felicitaremos a ti por ser director de comunicación de una organización política, así que espero saludarte hoy y bien pronto no tanto. Así que no tengo ninguna obligación de contestar a alguien que se dedica a un partido político. Por favor, ¿le parece normal que el hermano del presidente Sánchez tribute en Portugal y no en España como hacen todos los españoles? Eso lo vamos a ver, estamos muy tranquilos con los temas que afectan a la familia del presidente Sánchez, tenemos un gobierno limpio, tenemos un gobierno que ha demostrado y que lo que tenga que se investigue, que se investigue, confiamos plenamente en la justicia, también sabemos a qué están jugando determinados medios de comunicación, la política del barro, la política de enfangarlo todo, estamos totalmente tranquilos. El Partido Popular se planteó estas elecciones como un plebiscito al presidente del Gobierno, este plebiscito ha fracasado, el Partido Popular ha conseguido los votos de Ciudadanos y lo que ha conseguido el Partido Popular ha sido, con este discurso tan erosionador y tan faltón, lo que ha conseguido desalimentar aún más al monstruo de la ultraderecha, que si en España tenía una cabeza que era la de Abascal a este monstruo de la ultraderecha, cuando le das de comer, le ha aparecido otra cabeza que se llama albise. Así que, como les decimos, acaba un ciclo electoral y el Partido Socialista y el Gobierno va a seguir avanzando y va a seguir desplegando esa agenda de progreso y la gente puede ver, después de las elecciones, que la alternativa a un gobierno de progreso solo es la alternativa de Fejo a Abascal y ahora albise. Así que, contra la ultraderecha, la mejor receta es la de desplegar la agenda de avance, la agenda de progreso, y ese va a ser nuestro antídoto para convencer, durante estos tres años de legislatura, a más gente que confíen en este Gobierno de progreso. Ya sobre la primera, sobre la amnistía, estoy convencida de que los jueces van a aplicar la ley en su totalidad y tal y como está previsto. Sobre Page, yo creo que exactamente no ha pedido elecciones anticipadas, sino que lo ha dicho de otra manera. Ya sé que estamos en un mundo viral de resumirlo todo en un tuit, pero exactamente así no lo ha dicho y no lo compartimos. Y sobre lo del juzgado, ustedes mismos pueden evaluar de dónde viene la denuncia, que es del sindicato Manos Limpias. Así que… Gracias. 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 Gracias.